¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Laureano? Cinco meses. Me acuerdo que de las primeras visitas que tuve, fueron las Pandora, fue Laura Flores, fue Olga Briskin. Las Pandoras no duraron 10 minutos, salieron vomitando todas. Lo que se veía ahí dentro es espantoso. Y una, encomillado, psicóloga, la tipa me dice, ¿cómo se siente? ¿Cómo quiere que me sienta? Yo no sé qué hago acá. Es una pregunta estúpida la suya. ¿Cuál era el motivo por el que te metieron? Seis fechas que no había declarado Raúl Velasco. Iban contra él. Su falta el ámbito familiar. Por eso me casé demasiado joven. Me casé cuatro veces. Y siempre firmando. Yo no sé si soy demasiado torpe o si me acabaron sin dormir. El hombre es el único que tropieza 20 veces con la misma piedra. Oye, salud por esa, por favor. Salud por esa. ¿Te han de ver sobrado las mujeres, Lauriano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Por no decir, te han de ver sobrado las viejas. Pasó en un par de lugares, pero en un hotel que no era muy alto, que tenía un segundo piso nada más, un hotel muy lindo, que fue en agua caliente, me acuerdo. Me encontré dos tías en el baño, encerradas en el cuarto, porque me entró por un ventanal, trepando por una enredadera que llevaba al segundo piso. Yo me empecé a desvestir, me empecé a cambiar. Y con todo respeto, si hablamos del ángel del rock, podríamos ver a un hombre ya gordo, pelón. Yo me libro, no, no. El pelo. No. A ver, si no es normal, no es normal, que un tipo de más de 50 años, ya estamos acostumbrados a ver puros pelones en la cama. O sea, yo no soy mis años. Yo soy mi energía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Y hoy la verdad es que estoy rayada, señoras y señores. Tengo el honor, el gusto de tener aquí con ustedes a un gran amigo de hace muchos años, que ahorita antes de empezar esta entrevista estábamos platicando, no para de hablar. Y saben que todo es interesante. Bueno, pues es un referente en toda América Latina. El rock lo lleva en la sangre. Y es un hombre que seguramente al oír ustedes, a quien les voy a presentar, se van a poner más que felices. Señoras y señores, con ustedes el señor Laureano Brizuela. ¡Bienvenido! Gracias. Te diría, seguíscame, pero me quise poner muy ad hoc. Y dije, no. ¡Gloriano! ¡Qué lindo! Muchas gracias, Nena. ¡Ay, qué emoción me da volverte a ver! Y además, tantas veces que hemos estado juntos ya y es un gusto siempre, ¿no? A lo largo de este camino como que uno, sí, conoce mucha gente y sí, de vez en cuando te ves con ellos y todo bien. Pero con otra gente haces amistad. ¿Verdad que sí? Y logras una empatía muy especial. De años de trabajo, de años de comunicarnos cosas. Y bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? Y me da un súper gusto verte. Y ustedes dirán, pues, ¿cuántos años hace que se conocen? No importa. Y yo me acuerdo que Notitas Musicales, tener a Laureano Brizuela en la portada, agotabas el número. Y te estoy hablando de que Notitas Musicales, Laureano Brizuela, llegó a vender un millón de copias quincenales. ¿Sabes lo que es eso? ¡Guau! Es un montón. No había regalías para uno, ¿verdad? No había. Porque ahora estoy gastrando todas las regalías perdidas por todos lados. Por supuesto. ¿Te acuerdas de Notitas Musicales? Claro que me acuerdo. Era, además, una revistita de tamaño que la gente se la llevaba hasta en las carteras y en todos lados. Y era el referente de todo lo que estaba pasando en música, los éxitos de la semana. Sí, sí, sí. Donde realmente había toda una infraestructura que se ocupaba de informarle al público. Todo lo referente acerca de la gente que ellos seguían, ¿no? Ajá. Y haber sido portada de esa revista era como un orgullo, ¿no? Porque no cualquiera entraba en la portada. Y mira, yo entré a finales del éxito de esta revista. La verdad es que a mí ya no me tocó ese millón de copias vendidas, pero yo recuerdo que en las juntas yo era una chamaca y escuchaba Vamos a meter a Laureano Brizuela porque agota. Y bueno, ponerte en la portada y poner... Tenía un cancionero la revista. Traía el cancionero, claro. Entonces, escuchar las canciones, leer las canciones y después cantarlas y escucharlas era un agasaje. Qué chulo, sí. ¿Verdad que sí? Qué pena que se hayan perdido ese tipo de cosas. Bueno, qué pena que la gente ya prácticamente no lea. Sí, por supuesto. Nosotros estamos viviendo un drama sociocultural bastante delicado. Y la suerte es que nosotros somos testigos de todo ese tránsito de cosas. Venimos desde el disco del vinilo. Sí. Yo tuve la suerte y la ocasión de ver a mi padre poniéndome discos de clásico cuando yo era un bebé y era un niñito y yo me acostaba en una alfombra como esta y en un tocadisco gigante, eso que tenía unos parlantes gigantes, ponía esos discos de 78 revoluciones de las colecciones de clásicos que él traía, que eran unos álbumes duros, de tapadura, y donde cada disco pesaba como medio kilo, porque eran nada más que de un solo lado. Pasar de eso al famoso disco 45, el 33 revoluciones, y después pasar al non-play, al LP. Claro. Y después ser parte de eso, porque empiezas a grabar, y bueno, y con orgullo empiezas a conservar tus portadas de los LP que uno grababa, ¿no? De ahí al tránsito del cassette, al tránsito del CD. Del CD. Y hoy le muestras a un chamaquito. No, no, ni tan chamaquitos, 20 años. Sí, sí, sí. Le muestras un cassette y te dices, ¿y eso para qué es? ¿Y qué es eso? Bueno, ya no hay grabadoras donde metías el cassette. No, es más, ya no vienen ni siquiera, en ningún automóvil viene el Compact. El Compact, por supuesto. Ya no vienen Compact, ¿no? Ya. Vienen como cinco enchufes para USBs y... Ahí te ves. Oye, a ver, cuéntame esto que nos acabas de compartir, que ha de ser maravilloso, cuando tu papá te ponía la música y tú te acostabas en la alfombra a escuchar. Era como un ritual. ¿Cuántos años tenías, Laureano? En ese tiempo tendría seis, siete, ocho años. Uy, qué rico. Y yo celebro que en mi casa se haya vivido ese tipo de ambiente familiar cotidiano, diario, el day by day. Mi padre tenía una farmacia y una droguería, a donde fabricaban los antibióticos, en donde fabricaban las medicinas, con los libros de fórmulas maestras. Mi mamá era bioquímica. Ella venía de los laboratorios y mi papá venía de las farmacias que él tenía. Y su terapia y su relax, y eso que estábamos en una provincia con una vida muy tranquila, pero yo llegaba y ponía sus discos hasta que mi mamá preparaba la cena y qué sé yo. Y yo rápido me acostaba ahí y descubría, ¿qué te digo? A Grieg, con sus anillos de nivelungos. Descubrí a Liszt, descubrí la magia del romanticismo de Schubert. Wow. A Chopin, que después mi madre me mete bien a huevo ahí, me mete en un conservatorio y no me alcanzaban los dedos y empecé odiando el piano y después lo terminé amando. Y a medida que crecí, claro, las octavas no te daban los dedos. Pero después volví a la casa y yo tenía esas terapias y decía, wow, estoy ahora estudiando uno de los valses de Chopin. Ve nomás. Y mi papá tiene la colección de los valses de Chopin y me las ponía. Y además cuando ibas de vuelta al conservatorio en tus clases, procurabas hacer lo que habías oído para que te salgan bien. Una etapa que yo no la... Alguien en el otro día me preguntó, si usted volviera a nacer... Yo quisiera vivir la misma vida que viví. Uy, qué afortunado. Por lo menos con ese cuadro y ese marco familiar que tuve. Claro. A donde al margen de todo eso, y esto es una especie de visión retrospectiva, pero aplicada a hoy. Me duele lo que veo hoy, porque ojalá se hubiera mantenido ese sentido conservador que hoy parece ser una mala palabra y es una de las maravillas que pudo haber logrado el hombre. Conservar, conservar tradiciones, conservar cosas que son vitales para la formación del hombre. Eso se ha perdido. Es que infancia hace destino, ¿no? Totalmente. Tu vida está determinada por lo que viviste los primeros siete años, ocho años de vida. Sí, sí, sí. Y tu respeto por tu ente familiar, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. Son los primeros códigos de vida que tú aprendes. Y ve, al paso del tiempo te das cuenta, lo acabas de mencionar, qué razón tenía tu mamá, qué sabía tu madre, ¿no? Me mandó a estudiar a piano y yo a veces me quería escapar, ¿no? Porque tenía una profesora que me insistía. Pobre, una señora que murió casi de cien años y tuve la ocasión de verla hace un año atrás en Argentina cuando fui a visitar a mi familia, que sigue viviendo en el norte. Mis hermanos, ya mis padres ya no están, pero sí. Bueno, me reúno con mis compañeros del jardín de infantes. ¿Cómo? ¿Del jardín de niños? Todos gordos, pelados, bien jodidos. ¿Qué te digo? Oye, dime la verdad. Yo me reúno y le digo, ¿qué les pasó? ¿Les pasó un tren por encima a ustedes? Dime la verdad. A veces cuando te invitan a algo así de la prepa, ya nos vamos, ya si nos vamos al kinder. Madre mía. Te ves tú y dices, qué bien estoy, ¿no? No me la habría, ¿no? Bueno, sí, no se lo puedo decir. Ellos me lo dicen a mí, yo me callo la boca. No nos van a ver, ojalá que no nos vean. Me saco fotos, después las... Yo me imagino la cara de ellos cuando las miran en... Sí. Ya en su intimidad, de decir, qué mal que me veo, cabrón. O sea... Sí, por supuesto. De verdad, no sé si es la pachorra esa que a veces te ataca en la provincia cuando ya te quedas y después de los 40, 50, la gente se deja estar, ¿no? Te confías, ¿no? Y tenemos un chat todavía, inclusive. Yo lo sigo, yo casi no comento cosas. Saben de todas mis andadas y mis aventuras en el extranjero, que de hecho yo viví más tiempo fuera de mi país que ya en mi país, ¿no? En mi país realmente de vivir, vivir, fueron los primeros 21 años, 22 años. Porque tú empiezas a los 22 en la música. 21 años, 22 años. No, antes, 20 años. Estaba cursando tercer año de Derecho y ya estaba terminando musicoterapia en otra universidad a la noche. Yo iba a la mañana a Derecho en una universidad que hoy es un referente en la Argentina, es privada. Tiene el nombre de uno de los próceres, era Belgrano, la Universidad de Belgrano. Y logré terminar tercer año de Derecho, que después me lo revalidaron en Estados Unidos. Esa es otra historia que no... Sí. Por lo general no la cuento, porque además ha sido un desafío para mí mismo, ¿no? Y el título de musicoterapia lo tengo, nunca ejercí, me encantó porque estaba ligado a la música y yo tenía ya de alguna manera una formación académica para hacer lo que iba a hacer ahí. Y se trabajaba, era muy rico porque trabajábamos con perturbados de lenguaje, con sordos mudos, con ciegos, con niños de síndrome de Down, con autistas. La magia de manejar sonidos y percusiones para los autistas, como les despierta áreas desconocidas de su cerebro, ¿no? Uy, mira. No, no, riquísimo. Pero ya en tercer año de Derecho, ya llevaba casi un año entrando y saliendo de la universidad con ojeras y venía de los fines de semana de cantar. Híjole. Y todos mis compañeros, te vimos en el programa, ¿qué haces acá estudiando? Te dedícate a cantar. ¿Qué sé yo? Un poco era seguir la línea de tus padres. Había que tener una carrera, eran lo que ellos creían. Eran gente de estudio, gente de universidad, gente de trabajo y bueno, creían que ese era el destino y tenían toda la razón, ¿no? Oye, pero nunca te dedicaste como ellos al químico, a la... A una profesión, no. De medicina nada que ver. Me gustaba, pero yo decía medicina, van a ser ocho años, diez años de internación, dos años de especialidad, ¿no? Era como Too Much y yo tenía la música pegada acá. Y ellos suponían que era como un hobby natural porque yo canté toda mi vida, pero ya descubrí la forma de entrar en la cuestión discográfica que se dio. Se dio un gran artista del folclor. Yo vengo de una tierra de folclor, donde se hace posiblemente el folclor más rico en términos de poesía, en términos de líricas y musicalmente riquísimo también, de donde salieron los conjuntos folclóricos más famosos de la Argentina. Del norte también viene una Mercedes Sosa. Alguna vez aquí me enteré de que había sido un famoso cafrune con un sapo cancionero y todas esas canciones, ¿no? Y de ahí venía yo. Entonces, eso te enriquece de una manera que cuando llegas a Buenos Aires y ves que hay toda una movida, que ahí empezaba el rock nacional. Pero yo era provinciano y los porteños como que no, no, este canta zambas. Este no es de los nuestros. Y a mí, sin embargo, este artista, un número uno del folclor, que me conocía de mi provincia, conocía a mi familia, me encuentra y me dice, oye, ¿por qué no estás cantando? No, estoy estudiando. Pero tienes que grabar, si tú cantas, si yo te conozco y canta bien. Y me llevo a la CVS. Y me dice, yo soy el director artístico de folclor. Pero, claro, lo tuyo no es folclor. Ahora, ¿quieres cantar otra cosa? Te voy a presentar al productor de pop, ¿no? Que manejaba productos de todo el mundo también. Y nada, no hice banca. Yo me sentaron con ese productor. Durante dos, tres semanas buscamos canciones. Me llegó una de España. ¿Cuál fue? Un autorazo el tipo. Todavía está activo. Él fue uno de los primeros pop rockers que tuvo España en los años, a principios de los 70's. Juan Pardo. ¿Y con qué canción? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Cómo va esa, Laureano? Porque, por quién y por cuánto, porque te quiero tanto, porque me falta el aire cuando tú no estás. Era poética la canción. Y tenía un drag de medio tiempo muy rico, pero sonaba como a una especie de pop rock juglaresco español. Y yo con mi lengua, la gente pensaba que yo era español, yo arrastraba las R's, yo no hablaba como el porteño. Un porteño te dice, Roberto, ¿no? Y yo, Roberto. Y la gente decía, ¿y este de dónde viene? Y cuando pronunciaba cantando, inclusive me comía las S's y arrastraba las R's. Y me metí por esa onda y esa fue un poco la primera iniciación mía en música grabada. ¿Hace cuántos años esto? Esto fue en el año 72. ¡Wow! Fue en el 72 y... 49 años, 51 años. 51 años. ¿Tanto? Sí, 51, 52 años este ya. ¡Wow! ¡Wow! A mí no me gustan los números, pero bueno. ¡Hijo! La verdad, a ver, nunca le presté atención al tiempo en términos numéricos. Para mí, yo me olvidaba de mis cumpleaños. Me pasó, me pasó varias veces, viviendo en el extranjero me pasó varias veces que no me acordé de mis cumpleaños. O sea, no, no. Es que el tiempo es muy relativo, ¿estás de acuerdo? Es totalmente relativo. Y tú, después de 52 años, por fin Laureano Brizuela, ¿ya sabe qué va a ser cuando sea grande? No, todavía no. Todavía no. Estoy tratando de encontrar cuál es la ruta porque... Además, no sé si quiero ser grande. Mira, mira. No sé si quiero ser grande porque lo que veo en lo grande no me gusta nada. ¿Cuántas veces habrás cantado este tema que te posicionó? Y seguimos ubicando y cantando la de, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Tiene una historia. A ver. Y ha sido motivo de discusiones y cosas y de los medios, inclusive. Yo tenía el álbum cerrado ya, el tercer álbum. Ya se había abierto la puerta del rock en español aquí. Y sin pretender adjudicarme absolutamente nada. Pero a mí me consta que no sonaba nada de lo que había en Underground aquí en México. ¡Órale! Y sí había. Ajá. Y yo conocía a esa gente. Yo conocía a Botellita, conocía a La Maldita, conocía a Alex, a Alex Lora. Me hice muy amigo de Kerigma, que era una bandota. Conocí también a las insólitas. Era un montón de gente. La misma Kenny, que era la única mujer que andaba por ahí batallando. Kenny y los eléctricos, claro. Pero había un solo canal, el grande, y los medios radiales, de alguna manera que eran grandes cadenas, obedecían a una señal del gobierno. Aquí no queremos que pase lo que pasa en Argentina. Y yo ya veía afuera. Yo ya había emigrado. Me habían dado un premio al mejor disco del año en un festival que era el Festival Latinoamericano del Disco en Puerto Rico. Y ahí me hicieron una oferta muy grande. Yo estaba trabajando durísimo en Argentina, pero empezó a haber problemas porque Argentina pasaba por momentos difíciles políticos. La entrada de los militares. Que dicho sea de paso, me gusta aclarar algo por una cuestión del revisionismo histórico. Bueno, si bien los militares se pasaron de rosca y sí, tuvieron ocho años muy duros, fueron convocados por un gobierno democrático para que acabara con el terrorismo urbano que había de dos grupos de izquierda en la Argentina, que eran el ERP y los Montoneros. Y en Uruguay, los Tupamaros. Entonces estábamos rodeados de una mano zurda, que es muy fuerte, pero los militares se pasaron. Y eso hizo imposible grabar. Cerraron el sindicato de músicos. La CBI se negaba a pagar cuotas para que grabáramos en el extranjero. Entonces renuncié al contrato y tomé la oferta de Puerto Rico. ¿Y entonces qué pasó? Y dejé de cantar cinco años. Bueno, sí. Yo conducía un programa de televisión en Telemundo de Puerto Rico. Y ahí empecé a producir y a grabar gente de la isla. Nidia Caro, algo de Charity Ingoico, en Nita Nazario, ¿ok? Y para dos artistas nuevos que había ahí, que tenían la onda Rock Oriented también. Y funcionaron muy bien esos productos fuera y me relacioné con México. En fin, te cuento esto para que sepas que cuando llego a México con la idea de ya de traer mi proyecto, había un señor que se llamaba Nacho Morales, que tú lo conocías. Sí, sí, por supuesto. Un genio de la música. Hemos perdido esa generación. Mira. Ya no veo disqueros de corazón, no veo disqueros de alma. Tipos que de verdad desarrollen el perfil y la carrera de un artista. Y lo cuiden. Y lo orienten. Y haya un consenso de seis, siete, ocho, diez personas conocedoras del radio y de la prensa que analizaran todo el proyecto que tú traías y dijeran, esta es la primera canción. ¿Y cuál es la consecuencia? Esta es la segunda. ¿Y cuál fue la primera canción que hizo éxito Laureano Brizuela? Aquí. Y después caeremos en lo que cuando sea grande. A ver. Aquí fue Nada contra nada. ¿Cómo va esa? Tú y yo, tú y yo, nada parecidos, calor y frío. Pero tenía una dinámica de, una dinámica que los americanos le llaman Shuffle. Como brincadito el tema. Y eso lo usaron muchos rockers en Estados Unidos. Y fue un bombazo aquí. Después gritando que te quiero. Después este volver a empezar. Era el álbum del ángel del rock. Pero en el tercer álbum, y vamos a volver a tu pregunta. A la de cuando seas grande. Yo ya tenía el álbum completo. Y estaba escribiendo algunas cosas con gente de Argentina, con la que siempre escribía algunas cosas. De ahí hay un autor maravilloso que escribió muchas cosas que después se las fusiló aquí la de Alesio. Porque él le escribía o a la Jurado, o a la Pantoja, o a Valeria Lynch. Mira. Pero aquí, claro, el que manejaba a Lupita decía, estos temas son para ti. Y lo hacía grabar. Y aquí ella se posicionaba con esas canciones. Con este tío yo escribí muchas cosas. Alejandro Bezzani. Tenía ya hecho el álbum y de pronto un disquero, muy famoso de Argentina. Un señor apellido Celasco, dueño de una compañía que se llamaba Music Hall. Se entera que yo estaba en Argentina, porque me ve en uno de esos programas que me hacían entrevistas y eso. Y donde sabían que ya me iba muy bien en México. Y bueno, era como un referente. Porque había mucha gente que quería ir a México y no sabía cómo, ¿no? De allá. Uno de los casos era de Valeria. Me dijo, Laureano, yo ya fui 20 veces de promoción y nunca pegó un tema. Es que te fusilaron todas las canciones allá. Hay que ir y entrar y conocer al país, conocer su gente, saber cómo es su idiosincrasia. Mira, qué interesante. No puedes ir y tocar a un país y decir, ya voy a ser un ejemplo de ese país. Sí, 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 sí. Y si no pegó ya no la hice, ¿no? Exacto. Y bueno, este hombre me llama y me dice, oiga, Laureano, mire, yo sé que le está yendo muy bien en México. Le pongo este disco en sus manos. Y me pone un disco de un tal Mateo. Yo ni sabía. Yo me había desconectado. Sí, tenía muy presente de que Charlie estaba muy bien, que Fito Páez estaba haciendo cosas muy importantes. Pero este otro era un producto nacional que había tenido la oportunidad de hacer el opening de un concierto de Queen y qué sé yo. Y me dice, este señor me sacó de ejemplo para que yo le pagara un disco en Los Ángeles. Él grababa acá y vende muy bien y es famoso acá. Miguel Mateos. Miguel Mateos. Y me sacó un billete para que... Y me dice, mira, hay un tipo que se llama Berizuela, que es salteño y que vive en Los Ángeles y graba en Estados Unidos, Nueva York. Y yo acá, que soy el opening de Queen. Y me convenció y yo le pagué la grabación porque dije, bueno, es el último producto de tres años. Con esto me va a firmar de nuevo. Y digo, ¿y qué quieres que haga con esto? Le digo, yo ya tengo mi álbum cerrado. Si encuentras alguna de estas canciones que te guste, esto no va a salir más allá de Argentina y países limítrofes. ¿Cómo crees? Chile, Bolivia, sea caso Perú también, aunque no es limítrofe, Paraguay y Uruguay. Y aquí lo voy a explotar. Pero este hombre vino y me dijo, aquí está tu disco y me voy con la BMG. Con Ariel. Y sabes qué, para mí fue una traición porque yo por algo le pagué ese disco. Y no, ya la BMG lo había convencido. Ajá. Y total, me dice, yo te doy los derechos editoriales. Era para ti, Laureano. Del tema que tú quieras. Lo escucho y levanté un tema mío porque me encantó ese tema. O sea, quitaste uno tuyo para... Claro, para meter ese. Y se lo comento a este hombre, a ese lasco, y me dice, ¿tú sabes que este es el tema que menos le gusta a él? Puedo decir cualquier cosa aquí, ¿verdad? Lo que seas, es tu programa. No, ese tema es para pendejos. No, no, ya lo escribí porque me he divertido. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo una curiosa conexión con chicos jóvenes en México que se ha dado porque quizá mi estilo, mi perfil o lo que no veían en televisión. Tu look, todo, todo, todo. Todo vestido de cuero, pelos largos y como que los chicos... A mí me tocó, hacía conciertos en diferentes lugares del país y me decían, pero mañana tenemos un evento en una escuela. En una escuela, yo vengo a hacer un show en el auditorio. No, no, es que hay un concurso y por favor. Los chicos se disfrazan del ángel del rock con guitarras de cartón y se ponen trajes de plástico negro. Y yo, para que usted seleccione cuál es el más parecido. Eso se me dio en un montón de lugares. Este tema tiene un arraigo rico para un tipo de público muy rico de México. Yo te lo voy a grabar. Me dice, lo que no quiero es cubrirle el éxito a alguien. Porque si este artista quiere ir a México y quiere cantar... No, no, ya mismo te doy los derechos editoriales. Y me firmó, primero por dos años con opción a tres, para que yo sea el publisher de la canción. En el mundo de la música hay dos derechos básicos. Tú eres el autor o el compositor y después está el que maneja la obra. Y casi todas las obras del mundo están manejadas por editoras, que es el que administra y el que te controla. Así el autor y el compositor se quitan el peso de estar peleando a ver quién, para que no le manuseen la obra. A mí alguien me quiere llevar un tema mío y tiene que escribirle a L.B. Wild Music, que es mi editora, y pedir el permiso. Sí, sí, sí. O, de pronto, a la sociedad a la que yo le confiero la subadministración, como es el caso de México. En el caso específico de México, la sociedad de autores de aquí me subadministra, por ejemplo. Entonces yo digo, mira, si me haces la garantía... La hago. ...para que la gente entienda. Y no es con sentido peyorativo. Yo he sido amante de la música italiana toda mi vida. Es un país donde la mitad es italiana y la mitad es española. Entonces, todo lo que pasaba en Italia lo vivíamos directo. El festival de San Remo, para nosotros era mucho más importante que el Lotti o que el festival de Viña del Mar, eso no existía para nosotros. San Remo. Y veíamos a todos los ídolos italianos. Y fui un amante, pero un profundo admirador de Lucho Dalla. Te lo saco de ejemplo porque aquí... Lucho Dalla. Han descubierto a Lucho Dalla y han impuesto canciones bajo grandes intereses que yo respeto mucho. Toda la vida, Última Luna, Señora, bla, 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 ¿no? Infinidad de temas. Nunca pudo venir Lucho Dalla a defender su música personalmente, aún habiendo grabado en español, a estos mercados grandes porque ya estaban cubiertos el éxito. Eso es lo que yo le dije a este hombre, yo no quiero cubrir el éxito a alguien. Sí, sí, sí. Yo soy Laureano Brizuela. Claro, si me das la garantía de que no va a salir la otra versión, yo encantado. Ya para hacer corta la historia, la compañía decide lanzar cuando sea grande. Les encantó el tema. Y como yo había hecho la versión diferente a la original. Entonces, llegamos al número uno en los charts de México, en Centroamérica igual, y de pronto empiezo a escuchar la versión de Mateos. De Mateos, de Miguel. Ah, tomé el teléfono y lo llamó al director de la empresa ahí en Argentina y le digo, oye, ¿qué está pasando? Y le digo, me dice, ¿qué me dices? ¿Qué está sonando? Y no, fue la picardía de gente de la BMG. Tú te debes acordar inclusive del nombre, el que dirigía el departamento artístico de BMG, Luis Méndez, un rubio que en un tiempo inclusive fue manager de Vijares. Él le dijo, te estamos grabando el nuevo álbum con la BMG, pero Brizuela está pegado con un tema tuyo. Nos colguemos del éxito y ya vas cavando cimientos aquí en este mercado, que no te conocen. Claro. Y eso hicieron. O sea, incumplieron un convenio, lo cual costó que durante un tiempo no cobraran regalías, porque la regalía la tenía que pagar a mi editora, a través de la editora de Melody. Y mucha gente dice, bueno, pero usted cantó. No, yo no cubría el éxito de nadie, directamente yo tenía los derechos y bueno, que el otro se avivó y hicieron el tema, todo bien. Y este 18 de abril en el Lunario, en donde te vas a presentar, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a disfrutar en tu voz? Lo que pasa es que es un recorrido largo y a veces con mi banda nos tenemos que sentar a decir, bueno, no podemos excedernos de tanta cantidad de canciones, ¿no? El show mío es bien energético, entonces es duro y sobre todo a la gente. Yo soy un enemigo de tener a la gente más allá de dos horas en una butaca, porque ya está pensado eso. Todos los shows del mundo tienen más o menos ese tipo de duración. Entonces tienes que hacer una selección, porque aquí hay, así como hablábamos hace rato de 50 años de carrera y cosas así, la numerología, hay como 35, 36 hits grandes. Entonces tú tienes que seleccionar y empezar a repartir repertorio y va a ser un, vamos a ir por un paseo cronológico, musicalmente hablando, un agasajo. ¿Qué canciones va a haber, Laura? Bueno, algunas que inclusive casi en los últimos tiempos no cantaba, desde El Ángel del Rock, que la montamos con todos los efectos que tenía originalmente el disco, que no es una canción, es como una pequeña obra, ¿no? Y de hecho yo hice dos versiones de El Ángel del Rock, la número uno y la número dos. Casualmente en el álbum ese donde viene Cuando seas grande viene la versión de El Ángel del Rock dos, que es chistosa la historia y después te la voy a comentar. Vamos a ser de los primeros, nada contra nada, gritando que te quiero, quiero escaparme de ti, contigo, sin ti, bueno, va a entrar cuando seas grande, si quieres amarme, tiempo para amarte, no hay adiós, alborada. Tú empiezas a contar y dices, wow, y tenemos que seccionar y tenemos que dejar algunas afuera, ¿no? O tenerlas de reserva. Sueños compartidos, solo, amándote. ¿Cuál es la que más te aplauden? Con la que sabes que la gente explota. Hay un estigma con esta canción. A ver. Ojo, uno ha ido evolucionando además como compositor y vas empezando, te vas puliendo cada vez más y ya te pones más pretencioso en el criterio de producción de las canciones. Pero hay una especie de raíz que ha sembrado a la gente con sueños compartidos que me costó entenderla por mucho tiempo. Y yo sé por dónde viene la cosa, ¿no? Era como el año 87, 88, que yo vi que la mujer en México, yo he sido siempre muy observador de la parte sociológica, sobre todo de la mujer aquí en México. La mujer estaba como sometida a un machismo extremo. Era la de la casa, la que tenía que esperar, la que tenía que limpiar los platos, la que paría hijos, la que tendía las camas. Pero me acuerdo muy claro que entre el 86 y el 88 hubo un advenimiento de la mujer a todas las actividades del país. A todas, desde la administración pública, oficinas, secretariados, cargos públicos, cargos de gobierno, gente que empezó a brillar de las universidades, en materias académicas, hasta científicas. Y esta canción tiene dos o tres líneas claves que hablaban de lo que ya no quería ser la mujer acá, que es, y no me importan los momentos que viviste junto a él. Eso como que el hombre anterior no le iba a decir nunca. Pero en tu voz cantada, ¿cómo se oye eso? Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel, mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí reclamándote. ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos en tu vida. La verdad está en mi piel. Que la mujer encontrara a esa altura el hombre que le dijera, no me importa todo lo que pasó en tu vida. Lo importante es que estés conmigo y forever, ¿no? Claro. Eso era como un cambio radical de ese antiguo machismo a que el hombre tuviera la consideración de aceptar a la mujer con todas sus búsquedas, ¿no? Claro. Tal cual la mujer lo aceptaba al hombre, ¿no? El hombre era la casa grande, la chica, la mediana, la pequeña. Yo lo veía, cuando yo venía en promoción aquí, me llevaban a lugares donde yo veía, ¿qué mesa más grande? Aquella me dice, sí, ahí está, mira, el jefe de familia es aquel señor de los bigotes, ¿no? Y al lado, la primera mujer ya media viejita, la otra menos viejita. La tercera mujer, esa no se casó pero tiene cuatro hijos. Aquella es la amante actual, ¿no? Y después, 20 chamacos ahí sentados en la mesa y me dicen, ¿y aquí funciona? Sí, sí, el macho man, ¿no? Ahí está, y con todas sus viejas ahí. Oye, y tú yo me imagino, yo no voy a decir la palabra viejas, pero voy a decir. No, bueno, yo lo digo porque aquí lo aprendí, aquí para mí la mujer es mujer, ¿no? Pero yo hablando de mujeres, te han de ver sobrado las mujeres, Lauriano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sobrame. Por no decir, te han de ver sobrado las viejas. ¿Verdad? No, no me sobraron, pero fueron suficientes. A ver la cara, hasta rojo, hasta rojo se pone. Fueron suficientes. Bueno, ¿qué te digo? Ajá. Si hay algo que nunca, y eso te lo puedo asegurar, pasó por la cabeza, es eso que se le da por lo general al que está en un escenario, ¿no? Esa posibilidad de ser más ganón que cualquier otro de a pie, ¿no? Ajá. Entonces, a mí me parecía bastante tosca la idea de decir, porque estoy acá, voy a guiñar un ojo y después tráigame esta, yo iba a decir esta mina o esta vieja, tráigame esta tía al camerino porque yo me encargo. No. Pero te llegaban al camerino. Ah, sí, llegaban aunque yo no la llamara. ¿Y qué hacías cuando te llegaban al camerino? Cuéntanos alguna anécdota que vamos a disfrutar muchísimo. No, bueno, de las más chistosas, me acuerdo, y me pasó ya en un par de lugares, pero en un hotel que no era muy alto, que tenía un segundo piso nada más, un hotel muy lindo, que fue en agua caliente, me acuerdo. Me encontré dos días en el baño, encerradas en el cuarto, porque me entró por un ventanal, trepando por una enredadera que llevaba al segundo piso, a donde estaba la suite donde yo paraba, y estaban esperando que yo entraba al cuarto, yo me empecé a desvestir, me empecé a cambiar, porque había gente que me quería, que me estaba esperando para entrevistarme, que yo después de un show, y aparecen estas dos tías, y ya bastante presentables como para que empiece la fiesta, ¿no? O sea, con poca ropa, Laureano. Y, bueno, ¿qué hacen ustedes? Te estamos esperando, mi amor. No, a ver, a ver, a ver, empecemos de nuevo. Yo, por suerte, siempre estaba con gente, le decía, acompaña a las chicas afuera, y que me esperen, ¿qué va a decir la gente que me está esperando afuera? ¿De verdad? En una salita había prensa, había gente, y ven salir dos tías ahí, prácticamente con muy poca ropa, y digo, no me van a pasar calores aquí, ¿qué van a pensar? Que yo ando recolectando mujeres por todos lados, ¿no? Mira qué sensato tú. Pero bueno. ¿Y muchos amores en tu vida, Laureano? Lo suficiente. No. A ver, quizá la parte tradicional que traigo bajo la piel, que es la de familiero, ¿no? ¿Qué es eso de familiero? Que tengo un sentido muy claro de la composición familiar, es lo que me faltó desde que me fui de mi casa, me fui muy chico, desde los 17 años me fui ya a la universidad, y no volví más, y me hizo falta el ámbito familiar. Por eso me casé demasiado joven, me casé cuatro veces. Entonces, y siempre firmando, o sea, yo no sé si soy demasiado torpe, o si me agarraron sin dormir, pero soy de los que sí, puso la firma, y digo, ¿qué talado? El hombre es el único que tropieza 20 veces con la misma piedra. Oye, salud por esa, por favor, salud por esa. Otras no, otras han tenido 20 amantes, y dicen, no, la dejé en el camino, ya me alcancé, ¿no? Yo no. ¿Y tú vas y firmas? Sí, se terminaron las relaciones cansando, pero después del divorcio y la... La pensión. No, 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 ni hables de eso, no, terrible. Pero, bueno, eso me produjo también inconvenientes, porque me privó de hijos, que me los quitaron, me los separaron, extrañé mucho a mis chicos. Hoy ya tengo relación con todos. ¿Cuántos hijos tienen? Seis. Seis. Mira, no tantos, para cuatro matrimonios, te viste leve, ¿no? Dos del primero y cuatro del tercero. Y hoy, actualmente estás casado. La que más me duró. Mira, ¿cuánto llevas casado? 22 años. Mira, bendito Dios, ¿no? ¿Tanto? A veces le hago chistes a mi mujer, es un encanto. Ella es una artistaza, la conocí en una compañía de flamenco, de bailadora de flamenco. Wow. Hoy, como no hay flamenco en México, pues no hay cultura flamenca, por estar conmigo, bueno, se dedicó a, canta, es parte de mis coros, va a ser la que va a ser la voz cantante en ese lugar, porque ya lo hizo, y lo hizo muy bien, y tiene una fanática muy fuerte en ese ámbito nocturno de San Miguel. ¿Cómo se llama ella? Palmira. Palmira. Ay, qué lindo nombre. Lindo nombre, sí. Oye, ¿qué? Y además es una maquillista extraordinaria. Mira. Y maquilla novias. ¿Con ella ya no tuviste hijos? No, ella tampoco quería. Ella viene, al contrario mío, viene de una, de una familia que, que sufrió separaciones, sus abuelos fueron, escaparon de la, de la, de la cuestión de Franco en España, se fueron a Francia, después volvieron a España, ella nace en Sevilla, después vienen para acá, los abuelos se separan, venían golpeados por la guerra, su mamá igual, de mi mujer, la acabamos de perder hace unos meses atrás a la madre, este, que vivió con nosotros, 15 años. Mira. Soy también de esos que lleva, me cargué dos suegras a lo largo de mi vida. O sea, vas con paquete amigo, nosotros le llamamos. Me las, me las, me las adopto con mochilas. Oye, y vives en San Miguel de Allende. Hemos decidido, si estábamos entre Los Ángeles y México y qué sé yo, hasta que un día, y viví en San Ángel, aquí, este, y terminaron nuestras actividades, de hecho, ella, ella estuvo conmigo en la novela, la última novela que hizo Luis Villano, que las, acepté ese tipo de trabajos, aunque nunca me gustó la onda novelera, nunca, pero me invitaban a hacer algo de la música, vas a ser presidente de una disquera, ah, ok, bueno, ahí me cae, porque voy a ser como soy, ¿no? Y te queda, por supuesto. Y claro, entonces, el personaje, que los conocía, me hacía ser un poco más, perdón, el francés, más cabrón de lo que yo soy, pero así conocía a los directores de la disquera, y mi mujer trabajó once, doce meses, no, trece meses, en la última novela que hicimos con Luis, que fue, estábamos viviendo un año y medio en Buenos Aires, donde fui a estar cerca de mis chicos, y viajar por Latinoamérica, eso, pero estaba en Buenos Aires, y me llamó Luis, me dijo, tengo un personaje, qué sé yo, y bueno, vinimos, y un día me dice, la conoció Palmira, y me dice, oye, necesito el personaje de una gitana, uy, qué bien Palmira, y ella es a Flamengo, no me digas, bueno, y hicieron unas tomas muy lindas, la novela fue Esperanza del Corazón, y ella sale cantando en medio de unas rocas, viviendo en una isla, que yo, en fin, terminó haciendo más capítulos que yo, entonces, ¿y qué tiene que ver? Era con Lucía Méndez, era con, este, con Fernando Allende, uy, mira, era un grupo, con Julissa, era un elenco muy rico. Oye, y con todo respeto, si hay alguien que yo admiro y quiero, es a la gran Susana Zabaleta, una mujer soprano, cantante extraordinaria, aparte de actriz, ¿qué tiene que hacer Susana Zabaleta con Laureano Brizuel en El Lunario? Cuéntame eso. Los dos somos disruptivos, de alguna manera, ¿no? Ella, desde, desde su, enclave así, siempre le gustó lo clásico, una, es una, es una soprano aguda, muy rica, tiene una, tiene un potencial vocal muy lindo, canta muy bien, es buena actriz, es buena conductora, es una, es una disruptiva dentro del medio. Sí, 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 Y de alguna manera soy eso también, vine a romper un poco los paradigmas que habían aquí. Por supuesto. Y se le ocurrió este show, de, ochentas rock pop show, y cuando me lo proponen, encantado, y cómo lo vamos a hacer, o sea, yo sabía, inclusive tenemos diferentes tesituras vocales, pero nos arreglamos, hicimos ahí un recuento de cosas y hay dos invitadas más, que una es Kenny, la Kenny es un personaje, hoy se cansó de decir malas palabras, yo que soy tan, hubo prensa en el ensayo, ya sabes, Kenny es así, Kenny, Kenny es Kenny, Ella, ella, ella abarca ese rubro callejero del rock and roll, ¿no? ¿Y quién más estará? Una niña nueva, María Barracuda, yo había escuchado algo de ella, pero no la conocía, y bueno, ya, y ella un poco se siente como que es la chiquita del grupo, ¿no? Claro, es jovencita, no vivió todo este arranque tan... Pero la Zabaleta cantando las canciones de Laureano Brizuela, ¿cómo se va a oír eso? Que hagasajo, ¿no? Fíjate que apenas se anunció esto, inclusive en la oficina están recibiendo propuestas, oiga, y este mismo show lo queremos traer a Tijuana, lo queremos traer, a ver, no hay tal cosa todavía como una armadura, va a ser una especie de convivencia rica, que la estamos convirtiendo en una armadura, y ahora con este desafío de que hay gente que quiere llevar el mismo plantel y presentarlo en diferentes lugares del país, ya empezaron a llamar a la oficina, que de hecho, dicho sea de paso, hace dos, tres años prácticamente que no tenía una oficina como tal, a mí me llegaban todos los pedidos a través de dos, tres gentes, una que estaba en Houston, otra que estaba en Los Ángeles, y hacía algunas presentaciones personales aquí en México y otras en Centroamérica, pero no había todo un organigrama como el que yo estaba acostumbrado, como sabrás, vengo medio escamado con los managers y con los representantes, pero me reencuentro con Rosy, que Rosy me hizo dos labores precios, tremenda, que en realidad ella es una publicista muy, muy, muy fina, yo creo que de las mejores, bueno, si no es que la mejor Rosy Pérez de consecuencias, exacto, y dije, mira, acepté esto del management con muchos recaudos y por suerte tengo una persona ahí como Susana que ella también pone mucho de su parte y tiene, y aporta, y me encantaría que trabajemos juntos, encantados, pero a ojos cerrados, es difícil encontrar en este medio gente que tenga el expertise, que tenga el seniority de años de ver todo este medio y a donde ya todos nos conocemos yo ya sé quién es quién, ¿no? y hay algunos que los saludas de lejos y te dan vuelta porque no quieren ni cruzártelos en el camino. Como a la gente que trabajó con don Raúl Velasco un padre de cáncer. ni lo menciones porque parece que trae mala suerte, déjame tocar madera. Pero quedó en el pasado ya. Ah, sí, sí, sí. Ya, pasado, pisado, ¿no? Es más, es más, yo le digo a mucha gente le tengo que agradecer a él, no a él porque en realidad mi proyecto, ¿quién se enamoró de mi proyecto? Yo traía un desafío para Nacho Morales. Nacho, yo te firmo el contrato y me encanta que tú le entres a mi proyecto y el desafío de meter algo que estaba prohibido por el Estado. Mira. No querían que suene el rock en español en México, punto. Porque en Argentina era un puño en alto, el dedo del medio y todo lo demás, ¿no? Y era contra el sistema. Y pensaban que por mi origen argentino yo iba a venir con lo mismo. Y lo que yo estaba haciendo me dicen, no, lo tuyo es motivacional, es más subliminal, es la energía del hombre, de la fuerza interior del hombre, todas esas cosas son ricas y eso puede cambiar un poco el tema. Vamos a desafiar el sistema. Ok, Nacho. Y cuando ya tenemos todo listo, inclusive un especial que se hizo, porque el que se enamoró del proyecto fue uno de los ex dueños de Televisa. Mira. Víctor Hugo, el rey de la telenovela. Víctor Hugo Aferri. Que fue, que él me decía, Laureano, yo tengo dos proyectos que defiendo aquí. Me lo he dicho tres, dos españoles y uno de aquí de la casa que lo estamos armando con Luis. El de la casa, bueno, los españoles eran Voce y Mecano. Bueno, más. Y que Víctor Hugo los tomaba a pecho y les hacía todo el trabajo de videoclips cada vez que venían a México y los apoyaba con la empresa. Y el proyecto de la casa que era, estaba naciendo era Timbiriche. Entonces, a mí me tocó ya venir con el proyecto mío, le presento, Nacho me dice, hay que convencer a alguien de Televisa, la gran televisora, la única, para que nos dé el apoyo de imagen que tú quieres. Y digo, ok. Y me senté un día con Víctor Hugo con el proyecto y le llevé un cassette, me acuerdo, grabado del máster para que lo oyera y al otro día me cita, desayunamos y me dice, Laureano, mis hijas se encantaron. Laureano, guau. ¿Y qué hacemos? Ya mismo empezamos a hacer la historia del ángel del rock y grabamos 39 días en exteriores con 6 videoclips adentro y lo mandan es un sábado a las 9 de la noche por el canal 2. y ese lunes ya a una semana de debutar en Siempre en Domingo en Siempre en Domingo claro me llama Nacho Morales y me dice tenemos cita en Gobernación en Gobernación en Gobernación el secretario el secretario quería oír mi disco para darme permiso para trabajar en Siempre en Domingo y tuvimos que sentarnos con un señor con unos bigotes así todos torcidos como manurios con un tocadisco que mandó a poner en su escrito un escritorio muy pomposo y empezó así track por track a escuchar palomita palomita por suerte el ángel de rock se abría con un tema como fuerte mi rebeldía es tan fuerte es como soplo la canción fuerte que es una muy linda canción es como un soplo caliente siempre apretando los dientes y no hay control lucho por mi propia suerte por mis principios de vida que bonito motivacional decía el viejo quien será este tío que está analizando mi música si quien es y no llegó al ángel de rock cinco o seis temas lo dio vuelta ya y digo no llegó al ángel de rock porque el ángel de rock empezaba helicópteros bombas que trae aquí una revolución a veces asustaba el tío pero total se levanta y dice señor Briciola eso es todo simplemente tenía curiosidad puede debutar y la verdad le deseó toda la suerte del mundo de la televisión y mucho gusto muy bonito lo suyo no molesta y yo me quedé así no molesta joder como que no molesta ay muchas gracias señor muy amable de su parte y debuté en siempre y entonces que le debemos a siempre en domingo después de los años que se equivocó yo no sé si no sabía decir mi nombre el chaparro y aquí laurearon el ángel del rock dijo así claro yo el álbum y el ángel del rock y yo salía en la portada así con un traje de cuero mira lo que son las épocas maravilloso porque todo eso es artesanal no hay la digitalización de ahora claro cuando hice la portada es una foto que saqué en el castillo del morro en Puerto Rico porque me gustaba el color de esa habitación que ocupaban los españoles que de hecho ese espacio parece que todos eran chiquititos así porque las camas que había yo de hecho me probé una y me sobraron la mitad de las primas y yo no soy tan a ver estos tipos eran enanos todos movimos las camas y en el medio pusimos una maleta de metal yo me senté en el medio y por la puerta de ese castillo que es del 1540 entramos una luz naranja y ahí tomamos unas fotos preciosas pero después yo estaba vestido de cuero sobre una maleta negra maleta plateada y la contraportada era yo me iba en medio de la luz y se veía nada más que la punta de mis pies ya saliendo acá tiene que haber unas alas yo estoy personificando ese héroe de ficción que hay acá dentro de esta canción y ya tuvimos que hacer con esos que hacen pinturas cósmicas con aerosoles ampliamos la foto y le hicimos las alas azules mira ahora no entras en internet y dices alas 700 mil entonces tú dices de qué color la que es hasta con plumas te salen las alas qué sé yo y bueno claro y el tipo vio eso ángel del rock quién sabe este tipo y por eso cuando vio eso y leyó Laureano Berizuela el ángel del rock yo dije será verdad me bueno y la gente empezó con el con el con el apodo con el slogan era la canción que me casaba con el concepto rock oriented porque no era una canción era una pequeña obra duraba como 6 minutos dura como 6 minutos y me dio el gusto de hacer la segunda parte esta es la historia de un sobreviviente de la explosión nuclear en una gran ciudad donde todo está derruido el tipo se levanta en medio de los escombros con un rifle en la mano porque no sabe con quién luchar y empieza a ver que de todos los escombros empieza a salir gente toda quemada malherida y él en lugar del rifle tiene una guitarra de gompe y al fondo de la calle todo caído todo roto un campanario así todo volcado y la campana que todavía sonaba y el tipo entonces empieza a cantar y esa es como la resurrección del hombre cuando emite por primera vez su voz a través de la música el espíritu sigue en pie esa era la idea en el tercer álbum que era donde viene cuando se agranda precisamente y viene Viento del Sur también Viento del Sur hago el ángel del rock 2 y empiezo relatando sol naranja nube eterna niños sin tiempo y sin edad cubiertos por la nube una nube nuclear y empiezo a relatar un mundo desolado y recordando que hace 10 años el año del Gran Bank y ya estamos en el año 2023 hizo el crimen en el 87 y las tribus que habitan el planeta empezaron a pronunciar de vuelta la palabra prohibida la guerra y curiosamente esto que pasó hace poco en Israel y lo que en Palestina y lo que pasó en Ucrania el 23 nos trajo la guerra de vuelta mira que cosa curiosa pero y con todo respeto si hablamos del ángel del rock podríamos ver a un hombre ya gordo pelón Dios me libre no no o sea el pelo no se acordaba mi compañero de carne y con pan todos jodidos vamos a hablar del kinder entonces o sea que fortuna no la odianó el pelo o sea tu chino ¿no? ¿qué te digo? no a veces a ver si no es normal no es normal que un tipo de más de 50 años ya estamos acostumbrados a ver puros pelones pero bueno genética que fortuna y a mí lo que me preocupa es la energía interna o sea yo no soy mis años yo soy mi energía y mientras lo sea ahí voy a estar haciendo lo que hago ¿no? porque este tipo de música requiere energía y analizando tipos que yo admiré toda mi vida que para mí son referentes yo pienso que lo mismo le debe pasar por la cabeza a un hombre que yo lo admiré lo pude ver cuando todavía no había empezado a grabar y lo vi en un teatro en Buenos Aires estaba yendo a la universidad y fui a ver uno de los shows de 3, 4 shows que hizo esa vez y después no sé si volvió a la Argentina Tom Jones entonces ¡guau! este no es un baladista este no es no es un cruner normal este es un un león arriba del escenario y hoy lo ves con 84 años con ese potencial vocal sí, sí, sí con esa energía interna y tú dices ¡yes! esta, esta es aquí soy esta, sí esta es la casta a la que yo pertenezco ¿no? porque mientras tenga esa visión de cosas por ahí voy ¿no? y te sigues poniendo nervioso cuando te subes un escenario siempre hay un un minuto interno de de silencio precedido por otro revolucionario interno que dice ¡espera! respira hondo que que vamos a divertirme cuando me lo planteo así todo sale bien si si entras con displicencia al escenario te pueden salir las cosas mal siempre tienes que tener ese nervio y a pesar de que eres argentino eres humilde eres sencillito hay muchos argentinos humildes eso quizás no hemos tenido la suerte de conocer muchos por ahí pero si lo sabes no, yo sé es broma por supuesto fíjate que yo no me lleva muy bien con los del rock nacional argentino precisamente porque ellos sí son típicos capitalinos itálicos nada más tienen la fama y no y no y no al interior vos sos salteño vos no podés cantar rock vos cantas zambas no me digas y después les abrí la puerta del rock en México a todos esos por supuesto entonces y del rock que yo quería ser no el argentino el que tenía toda la esencia melódica del romantic rock inglés o mucho de eso y el drive de los tipos que graban rock orientate en Estados Unidos grandes músicos de estudio entonces no te digo que bueno ese fue el ejemplo que puso Mateo quiero grabar donde graba este tipo porque este salteño graba en Nueva York y en Los Ángeles y yo grabo en Buenos Aires el tipo pero bueno yo me fui antes sembré y mi objetivo siempre fue venir a México con mi música y bueno se hizo se hizo y yo le agradezco de verdad es un país generoso porque más allá de que pasé momentos bastante fuertes y difíciles aquí eso se lo debo a la política no se lo debo a otra cosa ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel Laureano 5 meses 5 meses son como 5 siglos yo te regalo un día nada más de esos me acuerdo que de las primeras visitas que tuve fueron las Pandora fue Laura Flores creo que fue Fascelli también fue Olga Briskin las Pandora no duraron 10 minutos salieron vomitando todas la energía que respiras adentro y me tuvieron que ir a ver a donde yo estaba que no estaba con la población yo estaba en el tercer piso de un lugar que se llama COC ¿y eso qué es? Centro de Observación y Clasificación se supone que ahí estés dos días nada más ¿por qué? porque te bajan a la planta baja durante dos días y una encomillada psicóloga este dedicada a estudiar la peligrosidad de los de los internos Laureano te hace una especie de interview y obviamente me bajan el primer día y la tipa me dice ¿cómo se siente? yo la miro me quedé mirando el hijo ¿me entendió? le digo claro que la entendí ¿cómo quiere que me sienta? yo no sé qué hago acá es una pregunta estúpida la suya agresividad de media a alta peligrosidad claro todo eso era dedo del gobierno para para mancillarme para mostrarme como si yo fuera el peor ejemplo que podía dar una sociedad el tipo que había robado y que después demostré en un juicio de seis años de que era inocente absuelto y sin delito alguno que perseguir ¿cuál era el motivo por el que te metieron a la fecha? seis fechas que no había declarado Raúl Velasco iban contra él contra el hijo y lamentablemente el papá y eso sí que nunca se lo pude perdonar perdonar es una palabra falsa yo no estoy para perdonar a nadie pero nunca nunca se lo dejé pasar que él podría haberme llamado yo venía de Miami oye no vengas porque están persiguiendo a mi hijo porque en su compañía estás tú que eres el que más trabaja después viene Yuri después viene Dan y lo quieren amarrar porque él aparentemente no está declarando las fechas que ustedes hacen evasión fiscal claro yo por mi parte tengo un contrato con tu hijo y se supone que él declaró yo no tengo nada que ver no me hicieron solidario me hicieron responsable y él sacó a su hijo y me ofreció un bandeja a mí y cinco meses que me imagino que viviste cosas que a nadie se te desean lo que se ve ahí dentro es espantoso primero porque ahí te das cuenta de que cualquier pretensión de cualquier secretaría encargada de rehabilitación es mentira ahí no se rehabilita nadie ahí el que entró por un delito sale con más ganas de cometer delitos y es más se sienten tan cómodos adentro porque todo es comprable ahí adentro la gente usaba teléfonos se metían drogas metían alcohol metían metían puta metían de todo o sea tú ves de todo ahí adentro entonces la gente sale y delinque de nuevo para que lo manden adentro porque se siente más cómodo ya el digamos el delincuente ya natural quiere volver ahí está mejor que afuera y ojo aquí se viola y se sigue violando en México como en muchos países latinoamericanos un principio natural tú no puedes convivir con gente juzgada y sentenciada tú estás en un periodo de 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 probation de alguna manera que tienes que el estado que te está acusando te tiene que demostrar que eres culpable sí sí te acordarás de algunos casos especiales en Estados Unidos donde O.J. Simpson y que ellos que los tienen en un edificio del centro de la ciudad ellos no no hasta que no son culpables por supuesto es un ultraje a los derechos humanos que te metan con gente sentenciada a 20, 30, 40 años de prisión criminales confesos criminales múltiples ¿estabas tú con criminales confesos? claro y me cuidaban de alguna manera es que la primera versión que se corría adentro era de que el que toque este tipo piso ¿por qué? porque este no tiene nada que hacer acá y un gran personaje para querer decir nombres que después de dos meses me lo subieron para que me visitara a mí apandaron a toda la población muy conocido este hombre en todo el planeta se sentó cuando cuando yo lo recibí yo no podía creer porque obviamente te viene a ver te quiere ver y que bueno que venga ¿no? y que te abraza y te diga mira si tú estás aquí somos todos inocentes ¿cómo crees? y voy a cuñar esa frase porque me parece única ¿no? o sea era como que era ilógico que yo estuviera ahí ¿no? en fin pero bueno ya no le vamos a hacer oye ¿les cantaste adentro de la cárcel? cuando salí les prometí a todos que iba a volver y me acuerdo que ¿tú te acuerdas de Rafa Agustillo? por supuesto sí por supuesto yo lo quiero mucho a mi hermano Rafa él maneja ahora a la gran empresa la maneja en todo el Bajío ¿no? él es el director general y me dice Lauriano vamos a hacer lo que tú prometiste a tu gente un concierto para los reclusos ahí perfecto tú me contaste un chiste muy gracioso porque me dice pero lo vamos a hacer bien en la esplanada que está detrás de un auditorio que hay vamos a vamos a poner una escenografía porque la vamos a grabar que de hecho ahora estoy solicitando al mismo Rafa que me busque dentro de unos archivos gigantes que han hecho todos digitales pero todo con numerología entonces que me encuentre esos especiales montaron un escenario impresionante con un ciclorama de nubes y cielos en un lugar grande que hay frente a una esplanada pilares tipos griegos y un super escenario el día que di el concierto fue un récord de asistencia el reclusor habría de más 3.500 gentes ahora hay como 7.000 con las mismas capacidades pero ese día entraron 11.000 personas por la visita se llenó se llenó y hasta no llovió en las dos últimas canciones y bajó a la lluvia se aguantó todo el mundo y cantamos y terminó y bueno no fuimos y obviamente el director de seguridad de seguridad del reclusor le dijo no se no se preocupen vengo mañana a buscar todo lo que es escenografía y montaje sí, sí porque tenemos que llevarlo todo a los depósitos en Televisa ok al otro día Rafa va bueno me llama por teléfono y me dice ¿qué crees Labriano? fui al reclusorio a buscar y no había un clavo ¿cómo? ¿cómo? había desaparecido pilares más altos que esto eran 10 pilares es broma yo salía a cantar en medio parecía el el Partenón donde yo salía y precioso con un ciclorama hermoso una tela gigante con nubes y con soles asomando y un escenario de madera pero rico todo alfombrado y llegué con los camiones a los otros que ya no llovía y paso a la esplanada y después voy a la oficina del director me dice Rafa y digo perdóneme el comandante el comandante ¿qué pasó? ustedes decían no yo ni fui por la esplanada ¿qué pasó? que no hay nada pero no dejaron un clavo y el tipo lo mira y dice ¿y qué quiere? si esto está lleno de ladrones resulta que había en el pabellón donde estaban los gays que era el dormitorio uno era un pabellón larguísimo con dos pisos y celdas donde tres, cuatro por celdas pero había los primeros tres las primeras tres celdas habían roto las paredes y habían armado un nightclub ahí ya los tenían con lámparas rojas y ahí hacían su fiesta los tíos y de pronto me dice acompáñeme ese injusticio venga y se va a donde estaba ese lugar y ahí estaban cortados por la mitad todas las pilares y él se coloraba en el techo era un cielo ve ya a los muchachos déjelos y aquí hicieron su discoteca y yo déjelo así esa disco se llamaba Laureano Brizuel el ángel del rock seguramente ¿qué quiere que haga si esto está lleno de ladrones esto es una cárcel por supuesto total ahí les quedó toda la escenografía del show del ángel del rock quedó ahí en el dormitorio gay mira afortunadamente hoy lo puedes platicar mira cómo te ves todo eso es chistoso sí por supuesto por supuesto pero y el que dirigía eso era un tipo que lo tenían como por 40 años de prisión porque había era un falsificador de eso que a esta distancia estaba así te miraba a firmar y después pedía un papel y firmabas igual mandaba a imprimir cheques daba cheques sin fondo para todo el mundo era un bravo el tipo de especie de traconi obviamente el apodo era la traconi andaba con tacos altos por los pasillos del dormitorio número uno y él fue el que organizó todo eso como vio que nos fuimos de madrugada desmontaron todo y armaron su discoteca Laura no invita a la gente a Lunario por favor para el día 18 de abril donde voy a estar ya en solitario con mi concierto también en el Lunario eso es como apertura de una presentación así en el DF el DF la Ciudad de México en la Ciudad de México y ya después seguiremos con todo el curso de giras por el país y eso pues ya iremos anunciando la agenda parece que ya empezaron a llamar a la oficina diciendo que querían el show 80 rock and pop rock and pop y claro todos nos miramos inclusive con Susana y con Rosy vamos a tener que estructurarlo bien para llevarlo ya como una idea compacta yo diría San Laureano Brizuela y Santa Susana Zabalete y además me da mucho gusto porque ya te digo somos en ese sentido creo que nos parecemos somos dos personas que hemos hecho la nuestra y mira como lo has hecho y mira como lo has hecho no salió tan mal no tus redes sociales querido amigo mire eso ay siempre peco es en Facebook es Laureano Brizuela ajá en Instagram en X que es el el ex Twitter ajá en X el Ángel del Rock no en Instagram Ángel del Rock o el Ángel del Rock yo siempre dudo de eso aquí está apareciendo en pantalla no duden aquí lo vamos al pie de la pantalla lo van a ver van a estar correctamente dichas y síganos porque vienen cosas muy ah y Youtube y tengo mi canal de Youtube que lo voy a empezar a dar curso a partir de este mes que viene ya a donde voy a tener prácticamente charlas todas las semanas voy a me voy a comunicar con mi gente a través del Youtube para tener una especie de podcast a donde yo hable sobre todo lo que está pasando en música mundial dedicados a algunos espacios también a ciertas canciones de ciertos álbumes que son las que las que podrían hoy catalogarse como caras B que por lo general no suenan en las radios pero son a lo mejor las que más nos gustan nosotros que somos los productores y los autores te quiero regalar una piedra ok la que tú quieras Laureano esta y por favor si puedes pedir un deseo y compartirlo ¿qué quiere? ¿qué desea Laureano Brizuela? ¿qué deseo? wow que se estabilice la emoción del ser humano porque está totalmente alterada ¿no? y de eso va a depender que yo esté tranquilo también y que la gente que yo quiero esté tranquila y que vive en paz ¿no? estamos bastante alterados todos el mundo está dado vuelta creo que estamos en el camino equivocado creo que en el cruce de caminos a donde nos encontramos con tecnologías y con avances increíbles que la misma mente del hombre desarrolló al mismo tiempo tomamos caminos equivocados ¿no? y eso nos tiene alterados a todos y ni hablar de las políticas ¿no? y esto me encanta porque yo creo en la riqueza energética que tienen estas rocas llévateles para ti muchas gracias muchas gracias querido amigo a ti mi amiga gracias muchas gracias y como siempre gracias Cristóbal gracias a consecuencias a mi querida Rosy por traernos a este personaje al ángel al ángel del rock que vive el rock muchas gracias y yo les recuerdo que se suscriban a mi canal si les gustó esta entrevista denle like y bueno que pongan la campanita que la activen si quieren saber y quieren enterarse lo mejor de esta entrevista obviamente en mi canal de Facebook Matilde Obregón va a estar lo mejor va a estar toda la entrevista porque como la editamos todo fue interesante la orión obrizuela va a ser larga va a ser larga muchas gracias querido amigo y nos quedó un montón por ahora ya seguiremos otro capítulo en San Miguel en San Miguel vamos a hacer un asalto cuando abramos el lugar va ah claro ahí los quiero ok gracias Laureano a ustedes gracias bravo aplausos